El programa 18 por el progreso, jóvenes en construcción, para nosotros significa un altavoz en el cual podamos transmitir un mensaje, que entendamos a otros jóvenes como nosotros. Es una ventana para crear conciencia en todos los ámbitos que conforman nuestras vidas. Gracias a la señora Almadinora López de Gali, presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, por aperturar este espacio para los jóvenes que el día de hoy orgullosamente represento. Para mi esposo y para mí, ustedes son muy importantes, son una prioridad para nosotros, son el presente y el futuro. Me llena de alegría que se haga este nuevo programa 18 por el progreso con jóvenes en construcción, que tiene como propósito brindar un espacio a nuestra juventud, donde propongan soluciones creativas e innovadoras sobre las problemáticas que identifiquen en su comunidad. En los próximos meses les brindaremos las herramientas necesarias que les permitirán interactuar y participar proactivamente en su desarrollo personal y en su entorno familiar. Se abordarán temáticas como el acoso escolar, vandalismo, adicciones, discapacidad, embarazos de temprana edad, violencia familiar, entre otros de los temas de la juventud y la familia. Estoy segura que con acciones como esta seguimos construyendo mejores oportunidades para las familias poblanas y para que exista más progreso para Puebla. Muchas gracias.